Esa tía la más chula no tiene un piquete, lo que ella tiene es un buen piquetón Y no hay tiguerón, pasa nena salvaje que se le compare con ese culón Encima rebota, me bota mi blon, malo que quiero que mueva el chapón Que baje de espalda, rebota en tu nalga, me trepe de encima con ese culón Flow, criminal, ese que parece de película, el party va resuelta con la crítica El criminal, ese culo es pa' darle matriculada, mordile, tatuado, la mandíbula El criminal, criminal, subele la nota al contrabajo, pasa a criticar El criminal, criminal, lo muevo hasta abajo y a la cosa se va a criticar Y entonces, se me sube encima ese piquete, pon ponme la hasta arriba que va a mil Como vete el pompón, hasta abajo vamos a reventar el casete, si no hay perreo no se me duele Quiere, quiere, quiere duro, la llevo pa' lo oscuro, está caliente y al dente la desayuno Esa lady como flash, a casa, duro, da vueltas de campana como cinturón de judo Por eso, man, creo que voy a enfermar, es que no sé lo que me da cuando te veo pasar Se me nubla la vista y me cuesta hasta respirar Cuando te veo la pista pa' ahí me tienen que sacar Cuando te veo la pista pa' ahí me tienen que sacar Me vine pa' Argentina, el visa me mando a llamar Flow, criminal, ese teo parece de película, el party va resuelta con la crítica El criminal, ese culo es pa' darle matriculada, mordile, tatuado, la mandíbula Gris, gris, criminal, criminal, subele la nota al contrabajo pa' se apretichar Gris, gris, criminal, criminal, lo muevo hasta abajo y a la cosa se va a criticar Empata, hoy quiero hasta la gata, subiéndole la nota como a frica, bam, basta Pa, pa, basta, hoy quiero hasta la gata, meneando la colita pa' que van de qué se trata Dale, 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 zoom, que está re buena Le vine a dejar marca como un tatuaje de hiena Esa nana pide, mmm, ella me cena y yo le voy a dar pum, 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 pum pa' afuera Con la sala llena, humo, bebé, con patín como es, su forea no está arriba de un patín de uracel Y tu sama está tan dura que yo pierdo la cordura y si viene con tu amiga por le damos la Tres, 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 tres Le damos la Tres, 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 tres Te les damos la flow, criminal, ese teo parece de película, el party va resulta con la crítica El criminal, ese culo pa' darle matriculada, mordile, tatuado, la mandíbula C-c-criminal, criminal Súbele la nota al contrabajo, pase a pretty ya C-c-criminal, criminal Homo va hasta abajo y a la cosa se va a criticar Competa Z, da la casa loca Oye, monseza De Granaria, Argentina, che